La Fiscalía de la Ciudad de México presentó su plan de investigación para esclarecer el accidente en el que se desplomaron dos vagones de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo. La Fiscalía de la Ciudad de México agregó que hasta ahora se tienen configurados tres delitos, homicidio, lesiones y daño a la propiedad. En tanto, en la zona del desplome continúan los trabajos de limpieza, inspección, desmontaje, retiro y resguardo de los indicios sobre las causas del desplome, así como el aseguramiento de las llamadas cajas negras bajo la fe de un notario público. Hasta ahora, el accidente en la línea 12 del metro de Jonsaldo de 26 personas muertas y 90 lesionadas, de las cuales 21 continúan hospitalizadas.